Por un lado, es también enseñarle a los chicos lo que es la verdad, ¿no? Y buscar siempre la información adecuada, cierta, buena, enseñarle valores. Es también trabajar en el tema de las virtudes, ¿no? Es también darle a los chicos también mucho amor, que se sientan muy amados, muy queridos por sus padres, ¿no? Porque también, esto también puede surgir de una inseguridad. Hay muchos chicos que se sienten inseguros, de repente, interactuando con el otro sexo. Entonces, es mucho más fácil interactuar entre mujeres, ¿no? O entre hombres. Entonces, más aún cuando estás en una sociedad que pone en duda todo. Que pone en duda quién eres, qué eres. Entonces, es muy complejo. Yo creo que cada caso es muy particular y responde a una causa diferente.